En la noche de este lunes, fuerzas de seguridad de Honduras se han apostado con fusiles de asalto a los alrededores de la residencia del expresidente Juan Orlando Hernández, quien habría sido solicitado en extradición por Estados Unidos. El movimiento policial se produjo después de que la Cancillería hondureña informara en la red social Twitter que, de acuerdo a la ley, ha remitido a la Corte Suprema de Justicia, comunicación oficial de la embajada de los Estados Unidos, solicitando formal arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América. Esto sin identificar que se trataba de Juan Orlando Hernández. Por su parte, la defensa de Hernández calificó la operación como un atropello y agregó que el exmandatario se encuentra en su residencia, pero no dijo si se entregaría a las autoridades, aunque según versiones extraoficiales difundidas por la prensa local, Hernández no está en su casa, la que además estaría oscura.